hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de finite at freddy bueno voy a repetir otra vez es porque es por el intro hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de finite at freddy tengo a todos los personajes tengo a golden freddy a los plantón y a los naivers shadow y otros más en el 1 o la levantación 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Pasa mucho que no veía mi cara, ¿no? Por fin... What? Estoy llorando si se bloqueó Ay, me asusté por un momento Somos inmortal porque tengo tres de sanar No hay 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 jugamos el amor de amor de luz e y le dije una suspensión allá abajo de mi, de mi, este video, sentidlo, sentidlo. Siempre me gusta ese intro, esto es, miramos a que jugamos. Miramos, 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 vamos a Vampire. ¿Dónde está? Acá está. Yo compré 4 cuando tenía 20, lo hackeé 1 y la S. Ve mi mouse, este hackeé, lo compré y luego este, no sé cómo hackeé esto. Veamos, qué tal si jugamos a un juego. Bien, tengo algunos juegos. No sé qué pasó. Bien, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Me llamo Foxy. Es como mi peluchito que está ahí. Bien, no sé qué pasó. Bueno, ya. Bueno, ya. No sabía que había españoles ahí. No sabía que había españoles. 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 Casi llego de los 100 suscriptores. Y muchas gracias. Y muchas gracias por... Suscribirse a mi canal. ¿No? No recuerdo esa música. Pero este sí. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Y no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Bueguén. Ok. Mudió nuestro amigo. 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 bueno gente de youtube eso debe ser el adiós para el vídeo chao ah 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 ah